Bueno, comenzamos el programa hablando por allí de lo que es la cuota alimentaria. De este caso judicial que decidió que una abuela se haga cargo de la cuota alimentaria de una madre que reclamaba por sus dos hijas y que el padre no se hacía cargo. Y es más, en algún momento se decía que la abuela había encubierto a su hijo, que esta persona se fugó hacia Córdoba. Bueno, en todo eso quedó entre Buenos Aires y Córdoba esta sentencia que para nosotros da para hablar porque es algo inicial en lo que está bueno entender hacia dónde va. Por eso le invitamos a la doctora Eliana Niso. Bienvenida, Eliana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Coti? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos parece como fundamental poder esclarecer un poquito, contar cómo es el caso breve, yo hice algunas menciones, y tener en cuenta esto como disparador para ver hacia dónde va esta sentencia y cómo están madres, padres y abuelos en este contexto. Exacto. Bueno, este caso puntual surge porque hay una mamá que está reclamando en representación de sus dos hijas, una tiene 13 años y la otra tiene 21 años. Y se da la situación frente a un progenitor que no está ejerciendo ni cuidados sobre esas dos hijas y tampoco está pasando una cuota alimentaria. Digamos, como que ha habido una ausencia total, no solamente económica, sino afectiva también. También. Entonces la madre ha iniciado un reclamo, se lo ha emplazado a ese progenitor, no es que se ha ido directamente contra la abuela. Primero se fue ante el progenitor, se lo citó, luego cuando el progenitor se muda, se viene para acá, para Córdoba, se hace imposible rastrearlo. Inclusive se intentó notificarlo por WhatsApp con el número que se tenía y no fue posible. Entonces frente a esa situación donde hay un incumplimiento por parte de uno de los progenitores y frente a la imposibilidad de cobrar esa cuota, se fija de manera provisoria una cuota a la abuela de esas dos hijas. Que es importante aclarar que la cuota alimentaria que se fija de los abuelos hacia los nietos siempre es subsidiaria. No es que se va automáticamente contra los abuelos, sino que siempre es subsidiaria y siempre en menor medida. O sea, no es la cuota real que iría o que debería afrontar el progenitor. Exacto. Siempre es un porcentaje mucho menor y en este caso, digamos, es como una medida que toma el nuevo Código Civil y Comercial a partir de la sanción en el 2015 como una medida de asegurar y hacer cumplir esa cuota alimentaria. Porque muchas veces, sobre todo y lamentablemente progenitoras, se ven totalmente imposibilitadas y arrinconadas frente a una situación en la que tienen que hacer frente a la cuota alimentaria de sus propias hijas o hijos, tienen que ejercer tareas de cuidado, quedan totalmente solas y no hay una respuesta por parte del otro progenitor. Eliana, en algún momento también se planteó esto de, bueno, pero no sé, ¿qué culpa tiene la abuela si el padre no se hace cargo? ¿Cómo, si la abuela cobra una jubilación tan baja, cómo puede hacerse cargo de esta? ¿Cómo se notifica la abuela? ¿Le cae directamente la sentencia o también se le da un lugar para consultarle, hablarle o buscar al progenitor a través de eso? Bien, no, no. Por supuesto que a la abuela se la notifica previamente. La abuela, como cualquier ciudadano, puede ejercer su derecho de defensa. Y de hecho, la ley, digamos, la idea de la ley no es condenar a la abuela ni perseguir a los abuelos, sino que es una manera como de presionar, por así decirlo, para que el progenitor, que es el principal obligado, aparezca. No solamente para cumplir con esa cuota alimentaria que debe, sino también para delegar a su propia madre de esta responsabilidad afrontar la cuota alimentaria por sus nietas. Esto está basado, digamos, el fundamento que tiene el Código Civil para estas herramientas legales, está basado en el principio de solidaridad familiar. Y bueno, en este caso responden ante la ausencia de un progenitor, responden los ascendientes. Y con esto, esto cambió un poco en el 2015 y con esto abre también a otras personas que tal vez no tienen idea de poder reclamar a través de esta herramienta. Exacto, sí. Hay mucho desconocimiento de qué se hace, porque es real y lamentablemente los números, las estadísticas así lo muestran, que hay un gran número de progenitores o progenitoras que no cumplen con la cuota alimentaria, que tampoco tienen bienes a su nombre, no tienen un trabajo formal. Es decir, no hay de dónde cobrar esa cuota alimentaria. Que es importante recordar que esa cuota alimentaria es un derecho humano de ese niño o de esa niña y no tiene por qué ser asumida por uno solo de los progenitores. Entonces, frente a esta situación, la sanción es una herramienta que se viene a brindar para justamente hacer cumplir eso a partir de la sanción del nuevo código, el código trae como una opción, como esta posibilidad de, bueno, frente al incumplimiento y la imposibilidad de hacer cumplir esa cuota por parte de ese progenitor, se puede ir de manera subsidiaria, y esto es muy importante porque no es que llegue directo a la abuela, sino que es de manera subsidiaria una vez que se intentaron todas las posibilidades y se agotaron todas las posibilidades para que el progenitor, el obligado principal cumpla. Bueno, una vez que eso se agotó, se va, se notifica a la abuela, se la trae una audiencia. Y temporal. Es provisorio además, no es para siempre, en este caso puntuales son unos alimentos provisorios y el porcentaje es bajito, que entiendo que es acorde a la realidad de la jubilación que cobra la abuela. Bueno, esto nos da como un puntapié inicial para poder hablar de esto, te agradecemos Eliana por estar aquí, por la charla y por la claridad que traes al tema. Muchas gracias. Gracias Eliana.